Bueno, entregamos los certificados de 7 mujeres que han terminado un curso de capacitación para coser con las mejores condiciones. Son madres de nuestros jardines municipales. Cuando comenzamos con esta idea de la educación inicial, de la mejor calidad para los más chiquitos, sabíamos también que tenía un efecto en las mujeres porque las madres, o a veces la tía, la abuela, que estaba al cuidado de los niños, ahora dispone de unas horas para pensar otras cosas que tengan que ver con su desarrollo personal. Y en este caso, una historia muy interesante que se llama justamente Historias con Hilos, que es una cooperativa que han conformado un grupo de ellas y que ya están trabajando. De hecho, nosotros les encomendamos la compra de todas las remeritas y las carteritas de los chiquitos de los jardines, pero ya tienen demanda a través de una página que han hecho en Facebook y de tarjetas que reparten de diferentes personas que necesitan cosas vinculadas a la costura, una escuela de danza que les encargó unos disfraces y gente que incluso les está encargando cosas para vender. Esas han encontrado, además de que sus niños están con la mejor educación en un jardín, un motivo para su desarrollo personal y para algunas de esas seguramente una oportunidad de trabajo y de ingreso. Así que es una cosa que tiene que ver con el empleo, con las oportunidades de vida para las mujeres y también con los niños. Por eso vamos a continuar con este programa que nos entusiasma tanto. ¿La venta al público también tendrá lugar aquí? Bueno, aquí se puede contactar con ellas que hacen los encargos a pedido. De hecho, su cliente principal por ahora son los propios jardines municipales, pero ya tienen una encomienda de la Universidad del Litoral que les ha pedido para una maratón que hacen una cantidad importante de unas bolsitas. Y bueno, son de primera además, han aprendido a coser, lo hacen muy bien. Y se llama Historias con Inos porque también comparten sus historias personales y es un lugar de reunión y de encuentro con gente que tiene problemáticas similares y de crecimiento personal. Pero bueno, eso lo pueden contar esas. Bueno, yo soy la mamá de uno de los alumnos del Jardín de Barranquitas. Primero que nada, quiero agradecer la posibilidad que nos dieron para poder, que mientras nos cuidan los chicos en el jardín, nosotros poder realizarnos como mujer, tener un proyecto de vida. Queremos agradecer también a las docentes que nos brindaron sus conocimientos, a la psicóloga, a la abogada Adriana y Noelia, que gracias a ellas nos apoyaron, nos apoyaron psicológicamente y nos dieron toda su contención. También nos llevamos un lindo grupo, nos llevamos muchos amigos, muchos recuerdos, mucha sabiduría, muchas historias de vidas. Gracias.